El Egipto moderno, una atracción para los turistas que se erige sobre las ruinas de una antigua civilización de innumerables maravillas. Una vez, cada mil años, un misterioso eclipse sume la antigua pirámide de Sácara en una oscuridad total. Solo los miembros elegidos de la Orden Secreta saben que la luz que emana de la tierra de los mortales se necesita en las profundidades del desierto, donde descansan antiguas leyendas olvidadas en el tiempo. ¡Empieza! ¡Un poco de margen! ¡Esto ha sido alucinante! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Gracias por ver el video.